Bueno, para este tema de depresión desde el psicoanálisis, decidimos entrevistar hoy, lo tenemos como invitado especial, al doctor Fernando Ángel Echevert, el ex médico, psicoanalista y escritor. Es médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, con 25 años de ejercicio profesional y 20 años de trabajo clínico como psicoanalista. Él hizo estudios de filosofía de la ciencia, el lenguaje y la mente en la Universidad de Caldas y de literatura y técnicas de escritura en Buenos Aires. Además, el doctor Ángel Echeverry es cofundador de la revista Pensamiento y Psicoanálisis, que está disponible en la red, y es autor de un manual de emergencias médicas, una novela sobre el conflicto colombiano llamada El Mar después de la guerra, y también el libro Lloris, que es un manual para no joderse la vida, así tal cual dice. Una obra de difusión de las ideas básicas del psicoanálisis. Así que, doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Carolina. Es un placer estar aquí. Un saludo para ti, para la mesa que nos acompaña y para la audiencia. Ay, gloria a Dios, doctor. Usted se escucha perfecto. Yo estaba sufriendo porque yo sé que cuando estamos conectados por teléfono a veces llega a sufrir la comunicación, pero usted se oye como si estuviera en la cabina. Gracias a Dios, doctor. Mi corazón está en boca siempre, así que... Eso es por eso. Claro, sí, señor, es eso. Bueno, doctor, yo le quiero hacer una pregunta que yo creo que es muy básica y que seguramente para usted puede sonar muy sencilla, pero para nosotros, quienes somos ignorantes en este tema, pues no lo es. Y es, doctor, ¿qué es el psicoanálisis? Porque es que uno no sabe si uno va al psicólogo, al psicoanalista, al psiquiatra, al terapeuta. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el psicoanálisis? Muy bien, el psicoanálisis es una invención que hizo un médico austriaco, un médico neurólogo, que es el famoso Sigmund Freud, ¿no? Que hasta ahora se conoce, se habla mucho de Freud, pero no se conocen muy bien sus teorías. A veces se opina muy rápido de las teorías sin haberlo leído. Pero bueno, Freud lo que se inventa es el psicoanálisis, que es un trabajo alrededor del inconsciente humano. Freud descubre que tenemos un inconsciente y yo diría que eso, después de un siglo y algo, del descubrimiento y de una cantidad de aportes que han hecho los psicoanalistas a través del tiempo, yo diría que el inconsciente es un pedacito de la memoria, es un pedazo de la memoria humana. Y es ese pedacito de la memoria que no tiene acceso a la conciencia, el que nos pone a bailar a veces las canciones que menos queremos. Lo que Freud descubre es que el inconsciente nos dirige a la vida a pesar de que no tenemos idea de dónde está ni cuáles son sus contenidos. Entonces, él diseña el psicoanálisis para acceder al inconsciente. Y cuando accede al inconsciente en la terapia, encuentra cosas maravillosas y hace una revolución. Para mí es una revolución tan grande como el descubrimiento del átomo. Es tremendo, doctor, porque, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo y usted me dirá, y usted me corrige, acá yo estoy hablando como una oyente, ¿no? Entonces, a mí me dicen, conscientemente yo tengo hambre, ¿no? Siento que en este momento quiero un helado. Pero es el subconsciente el que me lleva a mí a querer ese helado, ¿o no? ¿Es algo así, doctor? Es algo así, muy bien, muy bien. Un buen ejemplo, siguiendo la línea de helado, son las preferencias amorosas, ¿no? La persona dice, no, a mí me gusta, ¿cómo es que dice la canción? A ver, solo dice, me gustan los ojos negros y tú los tienes cafés. Entonces, uno tiene unas teorías de bolsillo sobre lo que le gusta en la vida, pero después resulta viviendo otra vida. Y uno dice, ¿de dónde salió esta otra vida que estoy viviendo? Pues del inconsciente. De allá viene. Bueno, doctor, entonces, ya teniendo en cuenta esto, y gracias por explicarnos, porque así nos es mucho más fácil comenzar a entender. Doctor, yo me atreví aquí y saqué dos, saqué dos, ¿qué dos? Ay, ¿cómo se dice? Definiciones. Yo iba a decir significados, dos definiciones de lo que es una depresión. Y según la Organización Mundial de la Salud, se habla de una depresión como un trastorno común de salud mental que se caracteriza por una tristeza permanente y una falta de interés o gozo por actividades gratificantes y placenteras. Ahora, según la Clínica Mayo en los Estados Unidos, la depresión puede presentarse en cualquier momento de la vida y aunque aparece en algunas personas durante la adolescencia o en la juventud, también puede aparecer en otros tipos de edades, pero más que todo el rango es entre los 20 y los 30 años. Esto es lo que dicen ellos. Ahora, desde el psicoanálisis, ¿qué viene siendo la depresión? Muy importante esa información porque lo que vamos a hacer hoy en esta conversación es integrar los saberes. Vamos a ver más adelante que esto que nos está mostrando la estadística en la superficie, si lo miramos a la luz de los descubrimientos de Freud y de los psicoanalistas, pues de los grandes psicoanalistas que han aportado a través de la historia, tiene un fondo que no nos imaginamos. Es decir, hoy va a haber sorpresa, va a haber sorpresita. Les voy a mostrar, gracias a toda esta cantidad de material, porque es un tema enciclopédico. Vamos a tratar de acercarnos a las cosas más importantes, pero nos va a quedar faltando un pedazote. Así que quiero ser súper concreto y mostrarles dos o tres cositas maravillosas que descubre el psicoanálisis sobre la depresión que nos van a dar también el poder de ayudar, porque es un tema que un poco asusta, ¿no? ¿No te parece, Carolina, como que la gente no se vea? No, a mí me dicen psicoanálisis y yo siento que acá el doctor me está como desprogramando y me está mirando con lupa. Yo ya tengo miedo. Y póngase a pensar, doctor, si no le dicen, va a ir donde un psicoanalista, uno se imagina que esa persona lo va a escanear a uno como en unos rayos X. Ah, correcto, pero para eso son más buenas las mujeres, no necesitan ser psicoanalistas. Totalmente, porque, ay, uy, usted lo acaba de decir, las mujeres no necesitan haber estudiado psicoanálisis, doctor, así que nos ahorramos el estudio, ¿vio? Son psicoanalistas natas. Una mujer lo mira a uno de los pies a la cabeza y en los primeros cinco segundos ya sabe quién es uno. Ah, qué veo. No hay cómo esconderse. Para que vea. Bueno, doctor, entonces quiero que me empiece a contar usted esos hallazgos que hoy nos va a compartir. Comencemos. Lo primero, van a ver como muy bien nos acabas de citar, Carolina, que en general la depresión está definida como una caída poderosa del ánimo, una falta de energía, una alteración global de la vida social y personal del paciente, le afecta la alimentación, el sueño, el trabajo, el desempeño amoroso, con los amigos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero, el primer acercamiento que quiero que tengamos al tema es que no sea una cosa como de susto, ¿no? Porque, o de impotencia, porque en general, yo creo que las personas que han sido testigos de familiares o amigos muy deprimidos, me van a entender cuando les diga esto, las manifestaciones de la depresión producen una enorme impotencia en el público que es testigo. Entonces, la persona ve cómo su familiar empieza a mostrar un desprecio progresivo que se va desarrollando por su propia persona, asisten de una manera impotente a como una especie de derrumbe de un edificio amado. Son testigos de su dolor y de su rabia, crecientes. Ven que la persona vive una pérdida que tuvo de una forma muy particular, ¿sí? Son testigos de su despecho, ¿no? La pasión del deprimido es un despecho creciente, arrasador, desencantado, que se va transformando pronto en una convicción de que la vida no vale nada, de que la vida no vale la pena, y es un sufrimiento amargo, amargo, que va rumiando y rumiando por el camino, ¿no? ¿Cómo es que dice el mariachi? Por la lejana llanura va cabalgando un jinete, lleva en su pecho una herida y va deseando la muerte. Ese tipo de... Ese espectáculo es muy doloroso y genera mucha impotencia a los testigos. Entonces, quiero que hoy desmitifiquemos un poco la cosa, ¿ves? Viste que tiene como una cubierta, un poco de terror, pero creo que si quitamos la cubierta y miramos qué hay adentro, qué originó, cuáles son las causas de la depresión, vamos a tener las manos desatadas y podremos ayudar un poco más. Entonces, doctor, me parece interesantísimo de eso ir a la raíz, y uno siempre tiene que mirar desde el fondo, porque si uno lo mira como por encimitas, muy seguramente a mucha gente la medican, se toma un medicamento y no mira, no va hacia la raíz de lo que... Eso sirve para todo diagnóstico, ¿no? Tanto mental como físico. El ir a indagar dentro de uno es lo que a uno más le cuesta y es doloroso, ¿no? Por ahí dicen que no hay nada más duro que una verdad, y hace uno entrar y mirar qué viene desde la barriga de la mamá, desde el vientre de la madre. Cuando usted me dice que vamos a ir a mirar la depresión desde el fondo, ¿estamos hablando del inconsciente desde que estábamos en la barriga de mamá, desde cuando la mamá lo gesta uno, desde ese momento del acto de amor en el que uno queda gestado, ya vienen las preprogramaciones, doctor? Perfecto, muy bien, muy bien eso. Ahora que decías que citaba la información que nos trajiste, estadística, decías que aparece, dice la estadística pues, que aparece mucho en la adolescencia, ¿no? Que se empiezan a detectar síntomas, y yo pensaba que en el psicoanálisis nos muestran que el daño, digamos le daño entre comillas, el evento desafortunado sucedió a una edad muy temprana, en los primeros meses de vida o en los primeros años, y por supuesto que desde la etapa prenatal ya hay mucho, ya se juega mucho entre la mente del llamado a este mundo y la madre, ¿no? Entonces la causa, ya que me preguntes por la causa del fondo, vamos directo a la causa del fondo, mira. La causa es esta, una dependencia poderosa y enfermiza del niño o la niña, o de la infancia, de otro ser, superidealizado, funcionalmente unido a ese ser amado como si fueran una unidad total, a eso le decimos un amor funcional, y unido de tal manera a ese primer ser humano que lo recibió, que esa unión es la que lo pone en peligro, esa unión genera una personalidad previa, digamos una personalidad frágil, aún en los niños, ya en los niñitos se ve eso, una especie de neurosis, entonces siempre en psicoanálisis decimos que no toda persona se puede deprimir gravemente, solo se deprime aquella persona que tenga la condición previa. ¿Cuál es la condición previa? Esa neurosis donde se idealiza mucho al otro, una fragilidad de una persona que se vuelve muy vulnerable a las separaciones y a las pérdidas, y que en el futuro vivirá las separaciones como sucesos inadmisibles e injustos, como terribles traiciones, una persona que se apega locamente a sus objetos de amor desde los primeros años. Es ese apego loco, digamosle así, esa relación funcional y apegada loca a los primeros objetos de amor, lo que después en los adolescentes entra en crisis, y se empiezan a ver las manifestaciones, pero el origen está allá bien antiguo, eso es un origen que está entre los primeros meses y los primeros años de vida. O sea, doctor, ¿qué podríamos decir que la gente que sufre apegos desde niños va a resultar o pues más propensa a una depresión? Buena pregunta esa. Nos toca diferenciar esto, mira, el apego es totalmente normal, de las relaciones familiares, amorosas, ese apego nos hace crecer, nos da contención afectiva, pero en el caso del que va a ser depresivo, el apego fue hiper apego, fue un apego multiplicado a la enésima potencia, es un apego como un tsunami. Entonces tú empiezas a ver, yo en el libro del Lloris que citaste al comienzo, yo les cuento que el prerequisito para deprimirse es tener unas ilusiones enfermizamente grandes, melcochudas, hipersensibles y sentimentalistas, es decir, yo les ponía el ejemplo del muñeco Jordano, no sé si viste alguna vez, si te acuerdas de ese nombre. Sí, el que tiene carajitos tristes. Eso, en esos unos ojos así grandotes llorosos, entonces ese muñeco Jordano nos interpela, desde la perspectiva de su apego gigantesco, y si tú también me vas a traicionar, soy frágil, si llego a tener una pérdida, lo sentiré como si me amputaran una pierna, como si me amputaran una parte de mí, porque tú eres parte de mí. Ojo que este discurso se oye mucho en el amor, el discurso amoroso de los adultos, entonces nos toca diferenciar muy bien qué es un apego normal de qué es un hiperapego. El hiperapego está allá, en ese fondo que queremos mirar. Entonces, hasta el momento, si nos preguntan a los psicoanalistas cuál es la causa de la depresión, diríamos que la causa es la pérdida de una ilusión, y es la pérdida de la ilusión de esa relación funcional que yo tenía con otro, de un amor tan perfecto que sin ese otro yo no podría ser yo mismo. Y si me quitan a ese otro, entonces mi existencia desaparecería, ¿no? Sí. Eso está hasta en la salsa. Es decir, si en ti no puedo vivir, triste y vacío estaré. Entonces, ahí uno le achaca al otro la responsabilidad, la felicidad de uno, imagínese. Eso es muy bien. Entonces, digamos que todos tenemos un narcisismo normal, ¿sí? Digamos que el narcisismo quiero que lo entendamos simplemente como una fuerza protectora, como una colchita protectora que nos pusieron papá y mamá, que cuando vamos creciendo se va quedando chiquita, esa colchita, y el narcisismo se va quedando chiquito, y la identidad de la persona va creciendo. Entonces decimos, ¿qué es lo ideal? ¿Qué puede pasar? Narcisismo chiquito, yo grande. Si eso funciona así, vamos bien, la persona está protegida. Entonces, un narcisismo normal es chiquito, y el yo creció, y entonces yo dependo del amor del otro, de que mi pareja me ame, pero no dependo de eso para amarme a mí mismo. En el momento en que mi amor propio depende de que otro me ame, yo soy un predeprimido, estoy a medio paso de deprimirme. Por eso el doctor Juan David Ignacio dice una frase que ilustra mucho, dice, dígame usted cómo ama y le diré qué riesgo tiene de deprimirse. Y aquí viene una pregunta que le quiero hacer consecuente a lo que usted nos pregunta, a lo que usted nos responde y es, ¿cómo hago yo para saber si estoy triste o si estoy deprimido? Porque uno pensaría que estar triste es normal, ¿no? O sea, es normal que uno no se amanece todos los días pues como muerto de risa, pero ¿cómo hace uno para definirlo y descifrarlo? De acuerdo, y está bueno también eso para alejarnos del positivismo tóxico, este que está tan de moda hoy, ¿no? Que nadie puede admitir que tiene un mal día o que está un poquito, o que tiene un bajoncito, ¿no? Entonces, muy bien, hay una diferencia entre la tristeza normal propia de la vida cotidiana y la tristeza depresiva. Mientras que en la tristeza normal la persona sabe por qué está triste, ¿sí? En la tristeza depresiva la persona no sabe por qué está triste. Si yo le pregunto a un deprimido qué lo tiene así, dice no sé, no sé, solo que esta vida me parece horrible y no quiero nada, pero no sabe por qué. Si yo le pregunto a una persona que dice estar deprimida por qué está deprimida, dice, ay, me dejó mi novia, ah, listo, tiene un duelo. Es una tristeza normal de la vida, ¿sí? Entonces, en la tristeza normal la persona puede hacer sus duelos, el duelo es un dolor tramitable, puede transitar y después se va a recuperar de su duelo más o menos entre seis meses y dos años, conserva el deseo de vivir, conserva sus relaciones sociales, aunque se puede replegar un poquito, ¿sí? Puede que no salga tanto a la calle ni sea tan social, pierda un poquito unos días, pero después se consuela y se reconforta, su confianza de base está intacta, ¿sí? Es decir, perdió algo, pero sabe que no se acabó el mundo, sabe que le va a doler y que se va a mejorar, pero no se acabó el mundo. Puede asumir el presente, puede que se culpe por sus errores, ¿no? Se culpa, yo por qué hice esto, yo por qué hice lo otro, yo qué no hice. Reduce en general un poco sus acciones, pero bueno, entra un poco dentro de las tristezas normales de la vida y si se quiere los duelos, por ejemplo, los duelos amorosos o cuando perdemos a un ser amado o cuando perdemos una mascota muy idealizada, muy, muy querida. La tristezas depresivas es a otro precio, aquí la cosa, aquí la página cambia, nos metemos ya en aguas profundas, entonces, hasta ahí, hasta ahí como la ves, Carolina, ¿estoy hablando cosas muy enredadas? No, lo estás hablando muy bien, no, doctor, usted lo está hablando muy bien y yo lo estoy entendiendo y me imagino que nuestros oyentes también. En este momento vamos a hacer una pausa, doctor, espéreme un ratico, que tengo que hacer una pausa comercial obligada y ya regreso con usted. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo salud y algo más doble U arroba gmail punto com W Radio Estas son las canciones que oiremos esta noche a las siete en el unicornio en la noche que te estoy mintiendo que te estoy mintiendo por primera vez amor eterno la puerta de Alcalá tu pared es soñar como tu mujer se lejos del hombre de que tú no puedes para ti no tengo amor porque me abandonaste fue un placer la misma hora el mismo tiempo como tú será solo él señora tus ojos azules amanecí otra vez oyentes W amantes de la música y la salsa prepárense para una noche que les hará vibrar de emoción el próximo veinticinco de agosto llega Nietzsche Simpónico al Movistar Arena Bogotá un evento único e imperdible del grupo Nietzsche con la Sinfónica Nacional de Colombia baila canta y disfruta de su música como nunca Nietzsche Simpónico entradas en tu boleta produce TVL Live escúchala W y gana tus entradas ahora el mundial es de ellas novena copa del mundo femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda dos mil veintitrés W Radio estará acompañando a nuestra selección en su tercera participación mundialista toda la información y sus protagonistas con nuestra enviada especial Valentina Peña más deporte más W agotadas las cuatro primeras funciones de circombia ¿esto cómo? ¿esto? claro presidente es que usted da mucha papaya pero abrimos cuatro funciones más comprenlas antes de que se agoten o dígales ingeniero van a quedar mamando bienvenidos a circombia el país en que todo es un circo la obra de Daniel Samper Ospina que nos permite reír de lo que nos hace llorar lunes y martes a partir del siete de agosto en el gimnasio moderno de Bogotá a las ocho de la noche compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co parte de la boletería será donada vamos pa'lante la campaña de fin de año de W Radio y la Universidad de los Andes allá nos vemos cae la tarde el sol se oculta llega la noche y usted está con la W cerca muy cerca de usted volvemos en salud y algo más y le dicen que yo me estoy jorando es la verdad ayer te vi aparentemente estabas contenta estabas feliz besándola a ella así como antes me besaba a mí y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando ojalá me piense de vez en cuando y aunque yo hago como si nada baby que amargura me da saber que ahora tú estás vacilando como otra que fuera me río pero por adentro estoy rota y aunque yo hago como si nada baby que amargura me da saber que ahora tú estás vacilando como otra por fuera me río pero por adentro estoy rota primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo dañe un tercero bueno doctor yo no sé si usted ha habido de esta canción amargura de Karol G pero a mí me parece que es bien importante porque además de todo habla de una tristeza cuando uno está triste porque dejó a la pareja porque alguien falleció sobre todo ese ego de cuando lo dejan a uno por otra persona o cuando el ser querido que uno amó se fue con otra persona pues mucho uno diría es que estoy en esa tusa en Colombia decimos tusa en otros países se le dice mal de amores doctor en el caso de una persona que uno lo ve en este estado uno le puede catalogar como deprimida que es lo mejor que uno puede hacer con una persona que esté cercana a uno y se sienta deprimida o triste como para no irle a uno a embarrar porque uno a veces comete unas imprudencias que uno le dice no, no llores pues la persona llora más o no ve al psiquiatra la persona va a pesar que uno le está diciendo que está loca ¿cómo se maneja esto? muy bien es diferente en el duelo y que en la depresión ahora lo que nos citas de la canción de Karondi que está muy buena es el duelo y ella con el texto con la canción las chicas o los chicos o toda nuestra comunidad de todos los colores tienen un duelo y los duelos se curan cantando llorando primero hay una negación después se irritan después se deprimen y después aceptan y eso más o menos es lo que llamamos la procesión las cuatro etapas van al mismo tiempo en ese caso un acompañamiento es bastante útil en el duelo acompañamiento ¿no? pero aún en el duelo ya se pueden ver algunos vislumbres algunos matices de cómo la cosa en la depresión deprimido es mucho más mucho más complicada quiero que piensen muy bien que la persona que logra hacer un duelo no se deprime esa es una persona que tuvo una tristeza normal salió y elaboró su pérdida y se transformó porque los duelos son los grandes transformadores de la vida humana se transformó en otra y siguió su camino pero el deprimido el problema con el deprimido es justamente ese no puede hacer el duelo el deprimido oye la canción de Karol G dice que horrible canción no me gusta es espantosa no me sirve mientras que el que hace el duelo la canta y se mejora entonces muy bien me parece interesantísimo eso interesantísimo ese es el punto crítico entonces si el bebé chiquito que hiper idealizó a ese yo super ideal allá con el que se fusionó hubiera podido hacer ese duelo y crecer no estaría en peligro de deprimirse ahora las personas que hacen duelo son personas saludables digamos el duelo incluso le han dado como mala fama pero yo les digo a mis dolientes que se preparen porque se van a transformar en otras personas la vida va a ser radicalmente nueva me acuerdo mucho de un paciente alguna vez que me decía me dijo una cosa que me impresionó mucho cuando ya estaba saliendo del duelo un duelo muy duro me decía que las calles de la ciudad en la que vivió toda su vida le parecían nuevas yo dije wow eso es hacer un duelo todo es nuevo el mundo otra vez es nuevo mientras que en el paciente depresivo está cada vez más en negación sigue viviendo su pérdida como una injusticia insoportable está siempre inconsolable incapaz de abrirse a un nuevo amor a una invitación a una desposeído de su ilusión infantil absoluta y narcisista hasta que ya no le encuentra pues sentido a la vida no tiene ganas de vivirse a isla es lento pasivo a veces se pone como maloso admite ejerce conductas como maldadosas como maldadosas por supuesto no es una cuestión que podamos juzgar moralmente no quiere decir que el paciente sea malo los pacientes no son malos ni buenos el ser humano no es malo ni bueno en psicoanálisis entonces a veces se pone sádico y tortura a la gente que sufre a su alrededor todo lo que le trata de ayudar o de tender la mano rechazan la ayuda es muy importante esa parte en el deprimido y su repliegue mientras que en el duelo Carlos G. se acuesta en la camita se coge la almohadita de Winnie Pooh y canta la canción se mejoró se repliega el repliegue del depresivo es arrumear el pasado es decir a cancelar todo a cancelar todo pensamiento positivo o pensamiento de transformación lo cancelan a cerrar todas las puertas el deprimido se encierra a cerrar todas las puertas digamos que podríamos decirlo ya para responder tu pregunta también algo que le decía el doctor cuando habéis nació una paciente decía lo cita en una conferencia dice señora usted no es deprimida usted es agresiva es decir en el fondo lo que tiene complicado al paciente deprimido es su agresividad pero es una agresividad que está vuelta contra sí mismo eso es lo que lo pone en peligro cuando una persona sufre un duelo y quiebra el jarrón uno dice ok votó la agresividad para afuera no está tan en riesgo pero cuando la persona hace un duelo y se encierra seis meses yo digo atentos tenemos que ayudar sí claro bueno pues mire doctor aquí me escribe María Alejandra y me dice perdí a mi papá hace dos años y cada día la tristeza es mayor ¿qué puedo hacer para saber si estoy en depresión o si simplemente hace parte de mi duelo normal? ah que linda pregunta María Fernanda se llama ella ¿no? María Alejandra María Alejandra María Alejandra desde aquí te digo que la sola el solo hecho de que hayas escrito a este programa me dice que estás de duelo que es un duelo y que te puedes mejorar si lo trabajas no está cerrada ya sabemos entonces ese ya es el duelo y ya lo está lo está viviendo aquí también me escribe Juliana Juliana nos escribe desde que me levanto tengo cansancio y quiero seguir durmiendo me han dicho que dormir más de nueve horas es estar en depresión ¿es verdad que puedo hacer? Importante pregunta lo primero la ética médica nos obliga a descartar un trastorno orgánico siempre entonces lo primero que tenemos que hacer como médicos es o también como psicólogos un psicólogo que haga psicoanálisis también puede hacer eso ordenar una revisión de la tiroides ordenar una revisión endocrina del paciente lo médico es lo primero descartar que no tenga una alteración del ciclo del sueño que si se está acostando a la hora correcta bueno todas estas cosas que nos han dicho los doctores que invitas al programa de todas estas medidas profilácticas del sueño y yo primero descartaría eso con el solo síntoma de que duerma mucho creo que no no está muy a favor de ponerle diagnósticos encima primero lo médico digamos nada más si uno es dormilón doctor pues que hace uno es dormilón y listo así porque no hay gente que dormilona yo veo que hay gente por ejemplo le digo mi caso yo duermo mucho más hay personas que duermen cinco horas yo no puedo doctor si yo no duermo ocho o nueve horas yo en verdad me siento todo el día como un zombi como yo trabajo con energía y con biodescodificación al igual que usted que maneja inconsciente y subconsciente pues uno se desgasta mucho más que otras personas y no significa que estén depresión sino que necesito más sueño es como los niños reponer la energía muy bien que bueno que trabajes en el campo de la biodescodificación es muy poderoso me gusta esa energía que el terapeuta consume con sus pacientes es una energía edificante para el terapeuta pero que por supuesto necesita descanso de hecho aprovechando la pregunta que traíamos dejamos un hilito sin responder de una pregunta previa y es que que no hacer como no cometer errores con el paciente deprimido entonces yo les decía que mientras al del duelo lo acompañamos le oímos Karol G ahí todo el día siete horas seguidas de Karol G a todo volumen con el deprimido lo que no podemos hacer es sacarle un discurso como de superación como sacar estas famosas frases de cajón no, mira que la vida es bella mira que tienes que ser agradecido los pajaritos cantan eso empeora al paciente deprimido eso los empeora entonces lo que hay que hacer allí no es mostrarle que la vida es bella no es corrijo no es decirle con las palabras que la vida es bella sino mostrarle con las acciones que la vida es bella traduzco como dice Fito en una canción Fito Paez quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón si tú llegas y le ofreces tu corazón a la persona que está deprimida preparada para que te responda con una con una decepción que se ponga sarcástica o que diga que diga que no necesita nada o que eres una persona o que te ofenda y que te trate de sacar que rechace la ayuda hay que acompañar a la persona deprimida con un corazón que tenga una humanidad a toda prueba doctor como que a usted le gusta mucho la música yo estoy acá viendo que se sale con letras de canciones y es que en verdad cuando uno está con un mal de amores y hue madre le ponen a uno esa canción doctor y yo digo Dios mío esto es palatusa no, 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 no no se puede ni levantar es que más alguna vez por ahí vi una definición de depresión que es que el tema es enciclopédico estamos pues como decíamos ahorita simplemente tratando de dar un marco general con algunas puntualizaciones pero una definición que vi de depresión alguna vez es que es la incapacidad de disfrutar de la música imagínate le pone una cancioncita si a la persona le gustó no estamos tan mal la cosa no está tan grave bueno yo creo que a nuestros oyentes si les gusta la música que ponemos aquí doctor nos está llamando David vamos a ver qué pregunta le tiene David David desde dónde nos está marcando muy buenas tardes hola te estoy marcando de Bogotá cómo está David bienvenido a salud y algo más qué le quiere preguntar al doctor bueno yo tengo varias preguntas yo tengo digamos que yo sufro de una combinación un poco explosiva que es ansiedad y depresión y puntualmente digamos que una de las formas de controlarlo es a través de comer o por ejemplo fumar o en el caso ahora no tomo pero cuando tomaba digamos que tomaba un montón y siempre sobre ese extremo para sanar digamos que esa falta de seguridad y de estabilidad emocional pues tengo varias preguntas pero mi primera pregunta estaría enfocada en eso puntualmente que es en esos casos usted cómo usted cómo ha tratado a los pacientes qué recomendaciones da David repíteme por favor cuál es el síntoma que se me bajó la señal la primera parte que mostraste no pues el síntoma el síntoma tiene que ver con con es una mezclación de depresión en donde la comida o por ejemplo el cigarrillo o cualquier cosa digamos que necesito estar comiendo algo cuando me siento solo cuando me siento deprimido para poder digamos que sentirme mejor ah perfecto perfecto muy bien y tu pregunta en relación al síntoma la presión era mucho más alta y yo volví a fumar precisamente para regular esa depresión y desde que estoy fumando esa depresión digamos que se ha regulado un poco pero de todas formas sigue siendo un problema porque pues el cigarrillo igualmente mata muy bien muy bien te entiendo te entiendo sucede esto es posible tendríamos si tendríamos que entrar en algunos detalles que tal vez en la radio no debería yo preguntarte pero si conoces la causa de la depresión esto que me cuentas es un duelo y con terapia se mejora si no conoces la causa de la depresión tendríamos que tratarla como una depresión y ir más a fondo hay un dato muy importante en lo que nos cuenta David y es que ese apoyo que haces en el cigarrillo y en la comida eso lo entendemos los psicoanalistas como un repliegue como un viste cuando al equipo le hacen un gol y el técnico lo tira para la defensa un poco lo pone defensivo es eso es un repliegue defensivo los seres humanos cuando hacemos repliegues defensivos nos refugiamos en los impulsos más primitivos que son el apetito la sexualidad la agresividad el placer la comida todo lo que sube la dopamina puede decir la adrenalina y la adrenalina en el cerebro pero simplemente yo lo entendería como como que a lo largo de tu vida aparece un reto una cosa que tienes que estudiar y ante ese reto haces un repliegue haces un repliegue defensivo bueno está bien es totalmente humano y propio del proceso lo que sigue es un poquito de terapia para que recuperes el paso para que vuelvas a seguir adelante y el mundo tenga todas sea otra vez un parque de diversiones y no solo la comida y el cigarillo David ¿cuál es su otra pregunta para el doctor? aprovechando que lo tenemos aquí eso tenemos que exprimirlo doctor cuéntenos otra pregunta David con mucho gusto claro pues hay una cosa que está muy relacionada con el tema de los duelos y las depresiones y es que nosotros vivimos en un país en donde el duelo es permanente y también ese centro colateral digamos que no solamente afecta a las personas víctimas del duelo sino también como esa suerte de desesperanza colectivo ¿usted ha tenido alguna vez la oportunidad de trabajar duelos colectivos o depresiones colectivas? por supuesto sí bueno tocaste un tema que nos toca a todos es un tema muy sensible yo creo que todos los médicos todos los que hayamos hecho urgencias en Colombia entre los noventas y los dos mil dos miles dos mil diez por ahí somos testigos de esto que nos estás contando Colombia es un país que tiene un enorme duelo en su historia trescientos mil muertos pues dejó la violencia mal contados desde los cincuenta y creo que colectivamente sí tenemos mucho que hacer por eso se puede hacer de manera individual hay personas que han vivido esa violencia de una manera tremenda tremenda en estos días se han atendido personas de de pueblos que sufrieron violencia muy directa y eso eso es todas las masacres y eso es tremendo entonces hay una intervención que es con cada persona y por supuesto que hay una intervención colectiva que todos los gobiernos tendrían que ponerle ojito a eso porque es lo necesitamos como equipo podemos hacer muchísimo y de alguna forma el proceso evolutivo del cerebro va a que podamos trabajar en equipo no somos enemigos de nadie podemos trabajar como equipo entonces muy bien muy buen punto también tenemos a Roberto en la línea Roberto muy buenas tardes y que le quiera preguntar al doctor gracias buena tarde primero que te lo felicitamos por el programa doctor una pregunta yo tengo una hija que tiene sobrepeso entonces ella tiene como 15 días y hizo unos exámenes y cuyos exámenes arrojaron de que tiene la hipófisis disparada le preguntaría qué pasó a seguir ahora con el sobrepeso que tiene que sigue ahora después que descubrieron que tiene la tiroides un poco alta perdón que se me está yendo cuando habla el oyente se me va un pedacito el audio caro Carolina si escuchaste la parte escuché la pregunta entonces vamos a repetirla nuevamente y si no la escucha yo se la hago doctor Roberto por favor repítasela gracias doctor yo tengo una hija que tiene sobrepeso y hace como 15 días se practicó unos exámenes los exámenes resultaron de que tenía la hipófisis alta entonces yo le preguntaría a usted qué sigue en cuanto al resultado que dio los exámenes ah muy bien muy bien Roberto es posible que no sea la hipófisis la que está alta sino una glándula una hormona que se llama la tiroestimulante la TSH cuando esa hormona está alta la persona necesita que la vea un profesional endocrinólogo que seguramente le va a mandar una suplencia hormonal y con eso le va a ir muy bien puede hacer seguramente le van a mandar un plan de alimentación y de actividad física y con eso bajamos derechos sí doctor también está Isabel en la línea Isabel muy buenas tardes cuál es su pregunta para el doctor tarde son dos preguntas que tengo una tengo un hijo de 22 años y pues nunca lo andé diagnosticado así como depresión pero digamos que con lo que he escuchado podría yo determinar que efectivamente tiene si tiene algunas síntomas que puede determinarse que puede ser depresión aunque hay otros que lo podrían a uno confundir mucho y que básicamente es uno como familiar de qué manera puede hacer ese acompañamiento que no vaya a caer en solamente dejarse como como manipular por decirlo de alguna manera no sé si me hago entender doctor doctor ahí usted nos está escuchando ahí los escucho y voy voy a tratar también se me perdió un pedacito porque creo que agarré toda la idea eso tranquilo para la señora Abel en este mundo de hoy a veces nos confundimos mucho con los diagnósticos he visto pacientes tratados como depresivos que lo que tienen es un duelo por ejemplo o he visto pacientes tratados como depresivos que lo que tienen es un trauma por maltrato o un trauma por abandono o un trauma por abuso entonces acompañar a ese hijo yo diría que otra vez otra vez volveríamos a la primera etapa médica siempre que yo quiero enfocar un caso que aparentemente no tiene la causa a la vista siempre hago un screening médico unos buenos exámenes una revisión por un buen médico entrenado en la clínica y descartar cosas muchos pacientes encontrado yo bajitos de ánimo que duermen mucho que están sin ganas de nada y tienen un hipotiroidismo por ejemplo se trata el hipotiroidismo y el muchacho mejora si a pesar de descartar una cosa médica el chico tiene síntomas como los que dijimos ahora la tristeza depresiva es una tristeza que es como agresiva es una tristeza cronca con amargura como una tristeza demasiado cerrada que no se deja ayudar ahí tendríamos que estar atentos una tristeza rencorosa y despechada decimos pero habría que ver otra vez lo médico como pasó con el señor Roberto doctor pero entonces me parece muy interesante eso y quiero que nos lo aclare aprovecho yo acá a meter la cucharada la tiroides tiene muchísimo que ver entonces porque estamos hablando de algo físico por supuesto que si la tiroides es una glándula muy sensible que en este momento pues con el tema de la contaminación ambiental y con el tema del estrés del estilo de vida y eso es una glándula muy importante siempre no solo la tiroides he visto que algunos profesionales colegas psiquiatras evalúan también niveles de vitamina D piden algún otro indicador bioquímico entonces porque es pues como muy costoso para el paciente que lo mandemos para terapias y abandonemos el cuerpo primero hay que descartar algo en el cuerpo pasa igual en la menopausia hay una crisis endocrina en la menopausia y a muchas chicas les dicen que que es por la menopausia se va a saber y tiene un desequilibrio endocrino entonces es una cuestión ética hacer una evaluación médica juiciosa siempre al principio ya es pues un poco como la la parte médica de la cosa pues mire doctor acá le están escribiendo un piropo Santiago Parra nos escribe tengo la fortuna de trabajar mis duelos y mis traumas con Fernando es fantástico gracias por esta charla me da mucha esperanza para salir del hueco gracias por su luz y su guía compañero para que usted sepa doctor le mandaron su mensaje cuánto ánimo me da eso muchas gracias y también nos escribe Jennifer Trujillo doctor una pregunta vivo sola y no me gusta mucho salir de mi casa no encuentro divertido salir o tener actividades fuera de ella y también me gusta mucho dormir no me siento triste o deprimida pero tal vez no soy objetiva que me aconseja pues soy introvertida este punto de la introversión es muy importante en psicoanálisis porque hay una también como una creencia popular en que la introversión y la timidez ¿no? viste que la gente dice no es que yo soy tímido yo soy introvertido no sé qué generalmente cuando yo trabajo con personas con con esta fama de introvertidos o de tímidos lo que encuentro es una personalidad poderosa que está inhibida veo una gente que tiene mucha energía para proyectarse tiene muchas ganas de amar muchas ganas de tener amigos muchas ganas de vivir la vida pero algo hubo algún evento desafortunado en su desarrollo emocional que lo frenó o lo culpabilizó o lo traumatizó ¿no? en psicoanálisis pues hay tres traumas que siempre debemos evaluar que son el trauma de abandono el trauma de maltrato y el trauma por abuso aprovecho para decirles que el tema del abuso con las mujeres es una es una cosa escandalosa yo le digo el escándalo silencioso porque me encuentro muchas chicas abusadas en terapia y es un es un tema ya tú pues también que trabajas en el medio sabrás cómo funciona eso Carolina es un tema muy sensible muy importante entonces siempre no creo que en el caso de Jennifer habría que ver seguramente una consulta inicial podría detectar si hay algo que la esté frenando y es debería que es como la principal cosa la que habría que explorar bueno pues doctor se nos acabó el tiempo esta hora se nos fue rapidísima igual vamos a tener los testes si no estoy mal en los siguientes semanas hablando sobre el duelo amoroso y sobre otras temáticas así que le quiero agradecer muchísimo por su tiempo aquí en salud y algo más y por su generosidad con nuestros oyentes que lindo Carolina muchas gracias a ti al equipo a W Radio y a los oyentes que estuvieron aquí haciendo la fiesta con nosotros nada será tan grave si lo podemos pensar y recuerden que hay mucho que hacer cuando nos encontramos una persona con depresión hay mucho como ayudar bueno pues doctor que Dios lo bendiga y a todos nuestros oyentes los espero mañana como siempre de 3 a 4 de la tarde aquí en salud y algo más muchas gracias a todos